Se ha dejado roto, bro. ¿Ves que es mi abuela? Ahí está. Hasta luego, bro. A este lo tengo destruido. Hasta luego. Matado, matado. Acaba con él. No, me ha jodido el fin. Me ha jodido el fin. Me ha jodido el fin. Here I go. Mátado, mátado. Esa es. Rico. Espectacular, el otro se ha quedado desanimado, ¿eh? Además. Chicos, antes de empezar con el vídeo, quería agradeceros una barbaridad, tanto el cariño que me estáis dando en los vídeos de YouTube, como los streams en Twitch, así que está siendo increíble. Y para agradeceroslo, voy a estar haciendo un sorteo de 50 euros en tarjetas ya de Steam, PlayStation, de Amazon, la que dejáis vosotros. Tanto para celebrar como el apoyo que me estáis dando en YouTube, y también pues para celebrar los 100.000 seguidores en Twitch, que estamos a puntísimo de llegar, a ver si hoy llegamos. Para participar es tan simple como suscribiros, darle like y comentar. Y también añadir que si eres suscriptor de Twitch o me sigues en Instagram, seguidme en Instagram, lo tenéis aquí en pantalla. Tenéis el doble de posibilidades de que os toque. Recordad suscribiros, que hay más de un 54% de la gente que aún no está suscrita y ven mis vídeos. Y pues agradeceros el apoyo de nuevo y disfrutad del vídeo. Ya me he puesto Fennec, yo ahora voy jugando, ¿eh? Aunque creo que me voy a poner Octane después. Me lo he matado. ¿Le voy? ¿A mí? No sé qué he hecho, la verdad. Tiro, buenas tardes. Oye, te la pongo. Ahí estoy. Ahí mismo. Teleporta T1. No me ha pasado, no te preocupes. Estoy de hacer. Ahí está. Bueno, que me gusta. Buah, era fake de espectacular. Uy, vaya tiro. Uy, vaya parada, tú. Buah, vaya parada, tú. Espera que esto vaya a ser god, bro. Nada, es que uno no pierde el toque, ¿eh? Pero en la parada, escucháis que me acaban de hacer a un tryazo a 120 por las 4, ¿qué es? No, no es espectacular eso, ¿eh? ¿Cómo estás, Batú, guapo? Me va, Juan de... Batú, bajó el toque en el clasificatorio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué se campean de dos? Me acaban de dar un derrame. ¿Puedes hablar francés? Yo no he bajado y bajado, Juan se llamo a mí. A ver que hay que or... ¡Uf! Paso histórico. Paso histórico, ¿eh? ¡Qué barbaridad de pase, ¿eh? ¡Pinchado, madre, madre! ¡Has echetao, ¿eh? ¡Qué chete, ¿eh? ¡Vate, Batú! ¡Aprepadaos! ¡Mira esto, bro! ¡Polito, me ha pegado, tú! ¡La lista de los que nos pichas como el cámara! ¡Maya puto mierda, hombre! ¡Qué madre soy! ¡Me ha ponido el tan! ¡Ahí está! ¡Felka, Gaire! ¡Esto se ha dejado roto, bro! ¡Felka, mi abuela! ¡Ahí está! ¡La dogo, bro! ¡A este lo tengo destruido emocionalmente! ¡La dogo, bro! ¡Felka, que bien fallido, tú! ¡Mátalo, mátalo! ¡Acaba con él! ¡No, me ha jodido el fin! ¡Me ha jodido el fin! ¡Me ha jodido el fin! ¡Es un bled! ¡Poste! ¡Poste, creí que era psycho! ¡Se me ha enviado el coche, bro! ¡No sé! ¡Estoy esperando el toque! ¡Estoy aquí cogiendo el nitro! ¡Un saludo! ¡Vamos psycho! ¡Vamos psycho yo! ¡Este tío! ¡Está muy bullshacer, eh! ¡Me está hinchando las bolas, eh! ¡Perdón que te lo diga! ¡Ahí está! ¡Rodeamos el bus! ¡Y a por él que voy! ¡Por qué estamos comentando que es muy de adelante ahora mismo! ¡Este es en medio y para mí! ¡Estoy como en el espalda! ¡Buenas! 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 ¡Ya te aburriste el coche nuevo o ya lo hemos usado, ¿no? Ahora hemos venido a hacer magia en la nueva temporada con la nueva Dicall. ¡Ahí está! ¡Toma pepaco! ¡Pepao! ¡Pepao Magic! La nueva Dicall da poderes, bro. La nueva reward. La de Supersonic solo, ¿eh? También te digo. Eso es racismo, ¿eh? A Pacuso... ¡Negra, no, es que esto es una barbaridad! ¡Negra! ¡Qué rango nos ganan, tú! Los mismos chavaditos. Otra estallada. Exactamente. ¡Va, Crack! ¿Cómo estás? ¿Estás tú? ¿Qué voy yo? Yo le he cerrado. Hacemos fake. Y este boost. Pongo medio. La gano. Hago así. La despejo. Y nos vamos. Hasta luego, bro. Te echaré de menos. Me apreciate. Hermano, no acudas fake. ¿Qué es eso? Ayuda, me han hecho un caño. ¿Me dio? ¿Me dio? ¿Y es? Hostias. No vayas. No siento mí. No siento mí. ¿Te amaras? ¡Qué barbaridad! ¡Quita, coño! Encima. Espectacular, ¿eh? Como estoy jugando con su mente. No, no. No, no. Ya traigo yo. Me he inventado. Ahora te da, ¿eh? ¿Medio, medio? ¿Medio, qué? Por favor, pásame la. Por favor, pásame. Se hace un boost. No me lo creo. No me lo creo. Se hace un boost, tío. Oh my god. Hola, bro. Has quedado tu pedido. Viene la replay, ¿eh? Y, pues, todo eso con la nueva... Ya, has metido mejor gote de tu vida, vamos. What the fuck? Bueno, me ha metido mejor gote de tu vida. Vamos, papá. Pero si me haces 50 mil boosts por tu preferencia, tío. Es que qué es. Mi prima la coge y ya está, bro. Me chetan. Sí, está aquí le pedan. A Messi. Vaya tiro, tú. Bueno, porque estoy haciendo mal aquí. ¿Qué compañero? En 2024, tío. Estoy haciendo mal aquí. ¿Qué tal es? Espectacular, tiro. Me han roto, bro. ¿Qué? Tienes trabajo, bro. Toma. Vaya pezboos meto, bro. Tiene ropa. Yo estoy pipando. Lo he visto muy pegado. Me parto, en verdad. Me parto real, eh. Peto, peto, peto. Venga, va. Ahí está, buen toque. ¿Sí? Podría dejar de shitarte ya, ¿no? Te tengo un jugo, bro. Te la dejo ahí para que juegues. Te la dejo ahí para que juegues. Oye, ¿qué ha sido bien? Te tengo un jugón, bro. ¡Chuta! A ver, play, play. ¿Cómo ha aparecido el boost, eh? ¡Vamos, pues! ¡Ambra con el gol total! ¡Tírate, por favor! ¿Pero dentro? ¿Qué está pasando en el chat, bro? ¿Qué está pasando en el chat, bro? ¿Medio? ¡Hostias! ¿Verdad? Tranquilo, tranquilo. Yo soy socorrista. ¿Qué acabas de hacer? ¡Hombre palo! ¡Llego! Y llego otra vez. Y llego así. ¿Hago así? Me pongo medio. Voy rápido este tío, eh. ¡Opey! ¿Qué tienes ahí, en la chepa? ¿En la chepa? ¡Histo! Toma. ¡Chicheta! Se me gripea. ¡Hostios! ¡Ya, bicho! ¡Tú no, eh! Me estoy poniendo malo. ¡Hostia, escucha a Inga! ¡No me da todo! ¡Uy, se lo ha parado! ¡No me da todo! Temos el boost de saque. ¿Qué ves? ¡No lo ves! ¡Ay, no me voy! ¿Bust? No me voy a dar. ¡Here I go! ¡Mata, mata! ¡Ahí la ves! ¡Rico! ¡Papá! ¡Espetacular! ¡Esto se ha quedado desanimado, eh! ¡Además! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eh, me voy yendo, ¿vale? Venga, chao. Por vuestros. ¿Como a mí? ¿Como a mí? ¿Qué? Buah, le da fatal, bro. Joder, le doy y me abro y aún así me peta, tío. Me doy, me abro y me peta, eh. Cuidado. No te cheta. Tío, mía está, que tío, me quiero resucidar, tío. Pero a mí no me quiero resucidar, tío. Paciente, paciente como una rata, bro. No ha ni movido. No sé, David. Ahora mismo no. Para mí esta Dicad me estaba dando poderes. Ahora no, eh. No puede ser. Todo hay que ganarlo. No me voy, eh. Pero como me ha pillado, bro. Me hace al de... Un buen día. Para los dos yo corre. Oye, parece que el Fennec esté pintado otro color, eh. Con esta Dicad. Llevo el Fennec default, eh. Y parece que ya lo he pintado o algo. Valente, ¿no? Me ha ido un poco, eh. Bueno, no quería hacer eso, pero bueno. Era Dicad el de Supersonic, sí. Sí. Dos le he wifiado histórico. Ahí llega él. No la mete. No la mete, no la mete. ¿A ti? No se ha robado ese boost, tampoco. Nada gol, ¿no? ¿Lo matas? No voy a llegar, ya te voy a ser. Un doble salta, me ha echado. Me gira y va. No me gira. No me gira. No estoy atrás, eh. Voy a cambiar esto. Oye, quítate. Qué pesado eres, hijo de mi vida. Paddy World. Me tiene hasta la polla, eh. He empezado a jugar tiro, eh. He empezado a jugar pase, quiero decir. Thank you. Qué bien, torres, guapo. Tiene que lo he cargado, eh. He hecho... Boom. Y tú, Justin. Has hecho como un amago, eh. Te has chetado ahí, eh. ¿Me roba el boost? ¿Medio? ¿De alguna forma? A ver. La cuestión es la intentarlo, a ver. Tiene que ir. Todo lo hago. ¿Te mata? Pues no salta. Estas duro, eh. Porque si estas duro. ¿Tú? ¿Cómo que tú ya? Después de hacer ese hueso, no. Yo no puedo, ¿eh? No llevo uno a matar. ¡Hostia, que rochura de cadera! Yo acabo de ser un NPC, bro. Un NPC he ido, en plan. He ido sin ningún tipo de intención de moverme a ningún lado, en plan. Yo digo, bueno, que sea lo que yo quiero. No sé. ¡Ah! ¡Joder! ¡Ataques! ¡Qué barbaridad! ¿Es correcto, tío? ¿Más solo lo apoya quien sea? ¡Ay, es mío! Bueno, bueno. Espectacular suceso que va a ocurrir. No sé si. No sé si. ¡El huevo de la grulla! ¿Tú eres mi mate? ¡Empentacular el huevo de la grulla! ¡Mira cómo huele a tú! Ufff. Vete fuck, eh. Nos ha rotatados. A la noche, Raul. Pues jugar, David. ¿No? Ha sido muy fácil. ¿Está bien, bro? ¿Posilio? No, bro. Qué toque de mierda, tío. Qué terrible. Me había chetao, eh. Con ese toque. Qué buen chetao, tío. Me la puedo dar. Buah, no voy a llegar. He hecho prejump. Me he atentado. Dime que llevas. Hostias, qué huele. Qué te da para. Allá voy. Cuidado después. No, no voy a poner. Porque después vale los haters, eh. Me la he pegado, me la he pegado, me la he pegado. Voyo, voyo. Ya. 82. Mira como va a por él, eh. Acaba. Qué un... Hostia. Qué bueno, fuad... Me están mirando a tesor a ti Que barbaridad, vamos A ver que rank me dan, espera, espera, no me busques Ah, ya tienes Claro bro Nos han dado GC1 Ah no, GC2 Vamos ¿Que división? Cuatro Yo tres, si, racismo Vamos Au Aparta Guarda tu Claro, tiene que estar grabando, vamos En mi cabeza era espectacular Puta puta Ah, si se hace un sorteo David, tío, tienes ahí explicado mi rey Por otro, compencho con esto bro, mira Vamos a fake aquí Fake aquí Fake aquí Fake aquí Ha habido Karen, ¿vale? No voy ¿Vas a dar otro fake? Ay, tío, nunca había dado contra el que le tengo que radar, tío Ay, tío, nunca había dado contra el que me tengo que radar, tío Vamos, bro Coño, que se ha tirado Vamos, bro Coño, que se ha tirado Vamos yo No has confiado, eh, has dejado de botar, eh No, ¿eh? Porque está yendo muy alto ya. ¡Uff! Lo que has chetado, ¿eh? Se va a matar. Especialmente. Lo he visto volando, mirando, o sea, mirándome con una cara suculenta y he dicho, ¡Qué pereza! ¡Celo! Vaya tanque, bro. Tienes que comentar, David. ¡Prestencia del bicho! Ahí está, torto en el red, eh. Eso se hace vuelta, ¿eh? Y con qué asistencia, macho, cómo ha confiado, eh. ¿Has visto? Lo que luego digan, ¿eh? Mira que no es hoy a hora de confiar, ¿eh? Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea, ¿eh? Manda vuelta a base. Por lo que no va a aparecer los punts. ¡Ay! No me he dado. Mira esto. Ibai. ¡Oyee! Me está joder, tonto. Te lo has pegado, ese. No quiere todo, ¿eh? No me trepé, verdad. Lo está deseando. Tengo oro, dale. Toma, oro. ¿Me dio? Oh. ¿Tienes ahí? Claro, no. Estoy atrás del todo. Hostia, no voy a llegar, eh. No, 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 no. ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? Oye, oye. No va... Ah, no va él. Estaba cubriendo, ahí sur tu bot. Va recto, eh. No se le ha pegado. No hace nada. No hace nada. Pesado, bro. Me querían ver muerto, eh. Creo que no tengo boost. No hace nada, no hace nada. Un poco un pase, bro. Ay... ¿Qué tal, eh? ¿Lo has visto, bro? Esta es mi última, sí, sí. Por cierto, me encuentro muy mal. No pasa igual. Nada por el fuego, chavales. Fijaos, fijaos. Hombre. ¿Qué? No hay que mal soy, bro. Yo he rezoito. Esto es tragedia. Falot. No llego mas No me ha metido tortón Yo voy a por boost Confío en ti Pero si tenias tiempo tu Te llego bro, no lo veo Bate Lo ha empujado, lo ha empujado Está bien Esa gol No, no gol No Like it? Nooo me la paro we Mi culo Uy 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 Ya pillo boost Nooo Crees que eras otro tio No, a ver, si Pensaba que te habian matado asi Ostia no le fallao por centimetro esto No le fallao por centimetro No le fallao por centimetro A ver Buenas dis Enhorabona por los 100k gracias El mini guapo El mini guapo Por dentro Por dentro primo Y ganamos la partida Y acabo ganando Y terminamos el dia con una victoria Aplaudimos Let's gooo El mini guapo El mini guapo El mini guapo